Buen día querida familia de Morena Visión, esta es la oración especial para poner a tu familia en las manos de Dios para que oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, el día de hoy me acerco hasta ti lleno de devoción y recogimiento para darte gracias por el más bello regalo que tú le diste a mi vida. Gracias amado Dios por mi familia y gracias por habernos reunido para juntos poder avanzar en cada jornada y crecer desde el amor y el entendimiento. Padre Celestial, en esta oración quiero pedirte que tú seas el guía y protector de mi familia, que seas tú bendiciéndonos y librándonos siempre de todo mal. Por favor llévanos por caminos de paz, de verdad y guía siempre nuestros pasos por sendas de amor, de bien, de comprensión, y de compasión. Te suplico que permanezcas cerca de nosotros, que seas tú visitando nuestros hogares y ayudándonos a suplir nuestras necesidades físicas y espirituales. Acompáñanos en cada jornada y ayúdanos a ganar nuestro sustento. Rodea nuestros hogares con tu amor, permítenos disfrutar el pan de cada día y por favor aleja a todo enemigo malintencionado de nuestro camino. Amado Dios, si tú estás con nosotros, de nada habremos de temer. Somos humanos y cometemos errores. Por esa razón te pido amado Dios, que nos enseñes a perdonar las ofensas y a superar las diferencias. Danos un corazón noble y humilde y permite que a través del diálogo y la comprensión podamos solucionar los conflictos que se presenten entre nosotros. Señor, pongo en tus manos a mi familia para que siempre estemos unidos por los lazos de tu espléndido amor que todo lo alcanza. Por favor reina en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te rojo que en cada nuevo día nuestra unión sea más fuerte para así, en tu nombre, alcanzar grandes triunfos, vivir maravillosos momentos de esperanza y que siempre haya unión, bondad, felicidad, prosperidad y comprensión. Hacer esta bella oración te permitirá acercarte a Dios y pedirle que sea el guiando, protegiendo y bendiciendo a tu familia. Confía, pon tus ilusiones y tus necesidades en las manos de Dios y Él será obrando de maneras maravillosas. Dios te ama y ama a tu familia. Sus caminos son justos y verdaderos y Él será colmando sus vidas de triunfo, alegría y bienestar, porque su bondad es infinita y sus promesas son eternas. Amén. Buen día hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos. Para que oremos juntos que tengan un bendecido día.